Por fin lo logramos, ahora sí nos vamos con nuestro invitado, él es Roy Barreras, presidente del Congreso de Colombia. En estos micrófonos de la W Radio, siempre lo llamamos para hablar y debatir sobre los temas trascendentales y decisivos de Colombia. Reformas, procesos de paz y todo tipo de polémicas. El doctor Barreras también ha liderado varios debates que hoy nos competen en salud, como por ejemplo la Ley de Primera Infancia, Salario para Médicos Residentes, Ley de Donación de Órganos, Ley de Familia Lactante y anda también por estos días con la reforma a la salud, entre otros temas. Pues hoy queremos sentar aquí no al político, sino queremos al paciente y al médico. Doctor Barreras, gracias por estar aquí con nosotros en Salud y Algo Más. Hola Paula, buenas tardes a Carolina, a todo el equipo de Salud y Algo Más. Gracias a las familias colombianas que nos dejan entrar a sus hogares o a sus oficinas a esta hora para compartirles este testimonio y este mensaje de esperanza y de actitud frente a la vida, frente a la enfermedad y también frente a la muerte, que es una realidad a la que hay que enfrentarse. Pues doctor Roy, antes de irnos con el reciente resultado de su tratamiento para combatir el cáncer de Colón, yo quiero irme un poco más atrás y preguntarle usted por qué decidió estudiar medicina. Esa es una gran pregunta. Yo soy orgullosamente hijo de una madre de origen campesino, mi madre estudió tercero primaria, quedó huérfara muy temprano, de padre y madre a mi abuelo que era un campesino liberal, lo mataron por allá en la época de la violencia, y fue una de las tantas campesinas desplazadas a Bogotá, y conoció a un estudiante de medicina. De último año se enamoró perdidamente, fue el amor de su vida, y ese estudiante de medicina fue mi padre, que pues finalmente cuando supo que su novia estaba embarazada, hizo como muchos colores de Villadiego, y ella tomó la decisión de sacar en adelante solo, pero entonces tenía, yo lo digo con amor, como en esas novelas mexicanas, como la idea de que el hijo negado fuera el médico exitoso, igual que el amor de su vida, igual que el padre, y yo creo que realmente me lavó el cerebro desde muy chiquito, y yo me metía con camisitas de médico desde los tres o cuatro años, y creo que era inevitable que estudiara medicina. Bueno, pues efectivamente usted dice, como usted lo dice, usted es hijo de médico, y la persona que lleva eso lo lleva en el corazón, doctor, y yo creo que pese a que usted hoy en día se dedica a la política, en medio de todo sigue sintiendo eso en el alma, ¿no? ¿Cómo ha sentido usted todo este proceso que está viviendo desde esa alma de médico que tiene desde tan niño? Pues, fíjate que yo ejercí veinte años la medicina, y una de las cosas maravillosas que descubrí cuando conocí a mi padre en la adolescencia, y luego que tuve la oportunidad de trabajar con él, es que era un hombre dedicado a salvar vidas, en los quirófanos, en los hospitales, él era anestesiólogo, es otro de cirugía, y le inculcó ese parámetro, salvar vidas, y el trabajo del médico era muy, muy gratificante, porque tú en los servicios de urgencias realmente ayudas a la paciente herido, al que tiene la fractura, al que tiene el infarto, estás allí, en el momento en que te necesitan. El trabajo político es mucho más ingrato, porque aunque me he dedicado a tratar de influir en los procesos de paz, y en la reparación de las víctimas, para salvar vidas de la violencia, eso no se nota, eso no se ve, nosotros hicimos un esfuerzo enorme, por ejemplo, para desmovilizar las FARC, y logramos el éxito del Acuerdo del Teatro Colón, pero hoy hay más violencia que antes, y eso, confieso, es frustrante, será mucho más gratificante, y también más tranquila, y más emocionante, debo decir, el trabajo como médico en los hospitales de Colombia, donde trabajé muchos años. Bueno, doctor Roy, ahora sí, vámonos al tema que nos compete hoy, que es el cáncer de colon, y yo quiero saber cómo se entera usted, o que algo andaba mal en su cuerpo, ¿empezó a tener algún tipo de síntoma en específico, o fue porque se hizo un chequeo médico? Cuéntenos cómo fue. Es muy buena pregunta. Espero, digamos, que estas pocas palabras sirvan, primero, para las familias que tienen alguien con cáncer, que son miles de familias en Colombia, y que, por supuesto, le temen a esa palabra terrible, trágica, pero también a cualquier familia colombiana que tenga un paciente, un ser querido, con una enfermedad de las que se llaman catastróficas. Lo primero que quiero contar es que, pues gracias a un chequeo médico, que no dudo en recomendarlo, yo no tenía ningún síntoma, pero como tenía antecedentes paternos, mi padre murió de este mismo cáncer después de una consecuencia de estrés tremenda, y lo menciono, porque el estrés, la angustia, las preocupaciones son un factor fundamental en este tipo de cáncer, igual que en el cáncer de estómago, si está probado, digamos, epidemiológicamente, y entonces hay que tratar de disminuir las causas del estrés, a veces nos preocupamos por cosas que no merecen, que se pierda la vida en ellas, pero el hecho de haber tenido ese antecedente, familiar de un padre con cáncer, me obligaba a hacerme un chequeo cada dos años. En la pandemia no me lo hice, me demoré un poco, pero en el chequeo del año pasado, sin ningún síntoma, apareció el cáncer del colon, y eso me permitió cogerlo muy temprano, y empezar con mucho juicio, mucha disciplina, un tratamiento que es curativo, y entonces aquí va mi segundo mensaje. El primero es, no dejen de hacerse el chequeo médico. Las señoras, el chequeo de su citología para evitar el cáncer de útero, de su autoexamen del seno, de la ecografía de mamas, para evitar el cáncer de seno, de los señores, el examen de próstata, el antígeno de próstata, para evitar el cáncer de próstata, que es el más común, y la colonoscopia o la endoscopia, cuando hay antecedentes de estos problemas. Entonces háganse los chequeos. Y lo segundo, es que el cáncer es curable. La medicina ha avanzado enormemente, no es una tragedia. Lo que hay que hacer es, con disciplina, hacerse el tratamiento, quienes tenemos la bendición de la fe, encomendarnos al señor, y esa energía positiva, de la oración, de la fe, y el tratamiento médico, con disciplina, con juicio, soportando los síntomas secundarios, hay gente que abandona el tratamiento, porque la quimioterapia es dura, pero hay que hacerla, porque la posibilidad de curarse es alta, y deben tener siempre en las familias, esa ilusión y esa esperanza, de que su paciente se pueda curar. Pues doctor, por un lado, me parece muy maravilloso, lo que usted comenta, de esa disciplina suya, de haber ido, por protocolo médico, porque muchas veces esperamos, a que la enfermedad, a que el cuerpo grite, que algo estaba mal, y muchas veces ya el cáncer, o la enfermedad, está muy avanzada, cuando el cuerpo empieza a mostrar síntomas, y usted lo hizo de forma muy responsable. También sabemos, y usted lo acaba de destacar, que el estrés es uno de nuestros peores, podríamos decirle, no quiero utilizar la palabra enemigo, sino uno de nuestros peores, de nuestros pocos no aliados, digámosle así, ¿no? Quisiera preguntarle a usted, con esa fe que tiene, ¿qué ve usted, qué pudo haber pasado, qué emoción cree usted, que usted tuvo de infancia, o qué fue lo que usted lo pudo haber llegado a afectar, a nivel emocional, y que ahorita se derivó en cáncer? Bueno, le explico un poco, médicamente, cómo funciona este asunto. Muchos seres humanos, tenemos, digamos, cierta propensión, o herencia genética, a algunos tipos de cáncer, pero no quiere decir, que estemos condenados a tener cáncer, y eso se llama, tener un oncogen, que es un gen débil, una cadena del eslabón débil, pero esa cadena, no necesariamente se rompe, se rompe cuando hay factores externos, que la rompen, por ejemplo, el cigarrillo, el tabaco, los químicos, las comidas ultraprocesadas, y el estrés. La adrenalina sostenida del estrés, rompe esa cadena, ese oncogen y hace que se exprese, o sea, que aparezca, que brote el cáncer en cualquier momento. Entonces, por supuesto, hay que impedir que esas causas se enfermen. En mi caso, lo tengo completamente claro, tuve un año 2021, de otras tensiones enormes, recordemos que era la campaña presidencial, en un país muy polarizado, muchos ataques, rabias, calumnias, demandas, ofensas, y además de toda esa tensión, de la campaña, pues, lo digo aquí entre nos, pasé, pues, por un divorcio muy difícil, los divorcios son indeseables, y generan, por supuesto, también un estrés. Esas dos causas me llevaron a un estrés extremo, tuve amenazas contra mis hijos, tuve que sacarlos del país, y por supuesto, la acumulación de todas esas causas, yo creo que fue un factor fundamental, en que se expresara, es, dencia genética. ¿Y de qué sirve un poco contar eso? Porque, la mayoría de las veces, nosotros vamos por la vida, pensando que lo urgente, lo de ese día, es indispensable, y resulta que muchas de esas cosas, se pueden afrontar, sin angustia, sin estrés, o relativizándolas, verdaderamente puede que no sean importantes, y, creo que, uno tiene que preguntarse en el espejo, sin esperar a que un día le den la noticia, que tiene cáncer, ¿qué voy a hacer, si me quedan dos meses de vida, o dos años? Cuando a ti te dan la noticia, a mí me pasó, lo primero que dije, bueno, ¿qué voy a hacer con la vida que me quede? Si me curo, bendito sea Dios, pero si no, me quedan dos años, ¿qué hago en esos dos años? Y la primera respuesta, es la familia, vamos a darle tiempo a los hijitos, a la familia, a los hermanos, a disfrutar de la vida, que por culpa del trabajo, uno no se da nada, pero después de esa respuesta, tú te das cuenta que, claro, recuperas espacios con tus hijos, pero ellos también tienen vida propia, y no puedes quedar, encerrado en la casa, o en el apartamento, mirando el techo, esperando morirte, entonces tienes que decirte, ¿qué es lo que te apasiona en la vida? La vida tiene que tener propósito, para que valga la pena luchar por ella, se trata de luchar por la vida, y el propósito, es particular para cada quien, sus sueños, sus proyectos, sacar adelante el negocio familiar, la panadería, escribir, pintar, tener, sembrar en la finca, educar a un hijo, en fin, el sueño que tenga cada cual, debe ser realizado, y entonces, yo los invito, y es mi tercer testimonio, a que no esperen, a una enfermedad catastrófica, mañana mismo, en la mañana, antes de meterse a la ducha, miren que al espejo, y digan, bueno, si a mí me quedaran, dos años de vida, ¿a qué le dedico la vida? Y se van a dar cuenta, que hay un montón de cosas, que no van a hacer, no vale la pena ir, voy a hacer un chiste, al almuerzo del primo aburridor, de la esposa, que no le cae bien, o del tío harto, o no vale la pena aguantárselos, el bullying en la oficina, o un jefe que es, el maltratador, pues entonces, pues no, o se denuncia, o se cambia de empleo, y decir, no vale la pena hacer un montón de cosas, que te desgastan, ¿por qué angustiarse? Porque se atrasó el servicio, el pago en servicios públicos, pues sí, ¿qué problema? Paguémoslo cuando se pueda, pero sin la angustia, ¿por qué angustiarse? Porque llegaste tarde, llegaste tarde a la cita de un cliente muy importante, que tienes que venderle no sé qué cosa, pues si llegó bien, y si no también, no pasa nada, te vas a morir, por eso, no te vas a morir por eso, te vas a morir por el estrés, que le agregas a la vida cotidiana, y una cosa adicional, yo pongo este ejemplo, todas las mañanas yo salgo de mi casa, hacia el congreso a trabajar, por la vía que en Bogotá conocemos con la circunvalar, y normalmente lo que hacía, es estar pegado al teléfono, contestando mensajes, escoros electrónicos, llamando, trabajando, cuando llegaba el carro al congreso, yo no me daba cuenta, ya estaba en el congreso, a partir de mi enfermedad, apagué el teléfono, prendí música clásica, que me gusta, y empecé a ver esa belleza de paisaje de la circunvalar, esos bosques, esos verdes, esos colores maravillosos, y entonces uno pasa por la vida sin ver la belleza, pasa con los ojos cerrados, sin ver la belleza de la esposa, o sin ver la belleza de los hijos, porque pasa de afán, sin saborear la comida, sino tragándosela, porque está de afán, en lugar de saborear cada bocado, y disfrutarlo, la vida es bella, hay que disfrutarla, para que valga la pena luchar por ella. Doctor Roy, aquí en Salud, y algo más, los protagonistas siempre son los oyentes, a esta hora nos llama Cindy, Doña Cindy, ¿usted dónde se encuentra, y qué le quiere preguntar al presidente? No, yo me encuentro aquí en Bogotá, también soy paciente oncológica, también de cáncer de colon, y también me ven en la Fundación Santa Fe, y el estrés, como dice el señor Roy, el estrés también genera muchísimas cosas, y pues más que preguntar, no sé, es muy duro para uno, saber que uno está en este proceso, ¿sí? Uno está ya, o sea, yo año y medio en esto, ¿sí? Y que la depresión venga a cambiarme, de un momento a otro, de clínica, empieza todo a alargarse, y el estrés empieza a cogerlo a uno por todos lados, entonces es muy duro esto, y de verdad que lo admiro a él, tiene mucha fortaleza, y en esto uno tiene que tener mucha fuerza, para luchar contra estas cosas, que le toca a uno hoy en día. Bueno Cindy. Muchas gracias Cindy, compañera de lucha, vamos a salir adelante, le vamos a ganar a la pelona, a la novia fea, a la huesuda, le ganamos, no es hora de ella todavía, y pueda que nos demoremos un tiempo, pero, pues estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo el tratamiento, es como pasar por un túnel, pero al otro lado, pues estará la luz, las posibilidades, se lo han dicho los médicos, tratantes, me lo han dicho a mí, cuando se hace el tratamiento buicioso, son buenas, y yo encuentro pacientes, que hace 20 años, pasaron por nuestros tratamientos, y ahí están, de manera que esos testimonios, también vale la pena recordarlos, la clave es la actitud, no es fallecer, porque cuando, yo soy hoy en el tercer día, en el octavo ciclo de quimioterapia, y eso como sabe, Cindy produce náuseas, y vómitos, y calambres, y malestares, aburridos, y si uno se deja vencer, por esos malestares, y abandona el tratamiento, pues ya perdió, entonces hay que, perseverar en el tratamiento, y entender que si tienes síntomas molestos, si tienes náuseas, tengo yo ahora, es porque la medicina está funcionando, si no funcionara, no te sentiría nada, entonces yo celebro que esté funcionando, porque estoy ganándole al cáncer, todos los días. Bueno, doctor Roy, como decía Cindy, usted, uno a usted siempre lo ve fuerte, inquebrantable, y yo quiero preguntarle, si durante todo este proceso de quimio, usted siempre fue así, o en algún momento, la depresión, y temas de salud mental, le tocaron la puerta. No, 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 yo no, yo no le dejo a la muerte, a la pelona, a la placa, quiero decir que tengo un esqueleto de plástico, sentado en mi casa, y todo el día espacio, y le digo, te voy a derrotar, placa, yo no le dejo tiempo, para que me gane, días de mi vida, es decir, la muerte, como dice Picuro, es un problema de los demás, de los que se quedan, en cambio, la vida es un problema tuyo, así que vívela, si yo me deprimiera, le estaría regalando ese día de mi vida, a la muerte, no le regalo ningún día, no le regalo ningún espacio, yo me dedico a vivir, por eso trabajo, y trabajo el doble, mis médicos me regañan, mi hija que es médica también, porque me pide más repaso, más reposo, yo dupliqué mis horarios de trabajo, porque le quiero ganar tiempo a la vida, no le doy tiempo a la muerte, confieso que hay días, duros y difíciles, y yo estoy por, publicar en la Feria del Libro, un libro que se llama, Bailando con la Muerte, y ahí, cuento algunos testimonios, y uno de ellos, es un día, que casi me la gana, pues porque, por, por, por exceso de trabajo, y por, eh, mezclar el trabajo, con la quimioterapia, casi que la pelona, me lleva ese día, pero, digamos, no porque yo le quiera hacer espacio, sino porque hubo, digamos, irresponsabilidades, ese día tenía que cuidarme un poco más, pero no, no, yo no le doy espacio a la, a la depresión y a la tristeza, porque, ahora disfruto más, mis hijos han sido un redescubrimiento maravilloso, eh, mis hijos, pues están fuera del país, pero, me llaman, hacen Zoom, eh, mi hijo mayor me visita, me han acompañado en la sesión de radioterapia, antes de que se fueran del país, hace seis meses, y entonces, ese es un momento maravilloso, nos preparábamos un huevo duro con galletas, que es lo que yo podía comer, y todos desayunábamos lo mismo, en una especie de comunión del amor, que, gracias a la enfermedad, volví a recuperar, y antes, la dejaba pasar, la dejaba pasar por cuenta de dedicarme solo al trabajo. A esta hora, también nos llama el señor Darío, usted, ¿dónde se encuentra? y que nos quiere preguntar hoy. Gracias, muy buenas tardes, estoy en la ciudad de Cali, eh, es interesante, el testimonio del médico, a quien conocí hace muchos años, y le hice una entrevista, eh, soy paciente oncológico, porque me descubrieron cáncer de próstata hace dos años, a raíz de entonces, tres años, perdón, a raíz de entonces, pues he tenido algunos síntomas en el estómago, pero la EPS, solamente me mandan medicamentos como para la próstata, y no sé si el médico y presidente del Congreso nos puede explicar si dentro de la reforma, la ley de la salud, pues está algo para que haga más eficientes a las EPS, porque la verdad es que si uno tiene una sintomatología, y va al médico y le pide que le mande un examen, y se trata que le mandan eso de lo que ya tiene, y entonces no hay un examen de rigor más amplio para saber si uno realmente puede o no estar inmerso en otro tipo de cáncer. Claro, bueno Darío, primero de Cali, Ciudad Bella, muchas gracias además por volver a conversar, una opinión médica, sin conocer la historia clínica por supuesto, pero digamos que sí el proceso de este tipo de enfermedad, el cáncer de próstata, casi nunca tiene metástasis ni efectos sobre el tracto digestivo, el cáncer de próstata cuando no se atiende, usualmente golpea los huesos, eventualmente el cerebro, pero no el estómago ni las vías digestivas, y eso no significa que se descuiden las vías digestivas, entonces está claro que esa EPS, que usted pueda decir cuál es, o si yo puedo ayudar un poco a acelerar esas citas, debe garantizarle una revisión al gastroenterólogo, que lo revise el especialista en las vías digestivas, y hacer lo que me hicieron a mí, es decir, hacer un chequeo, que permita asegurarnos que los síntomas digestivos nada tengan que ver con el cáncer de próstata, en general el sistema de salud colombiano como todo debe mejorar, le voy a contar esto a Darío y a los oyentes, y a Paula y a Carolina, una cuñada mía, la esposa de un hermanito mío que vive hace 20 años en Canadá, le diagnosticaron imposible cáncer de útero la semana pasada, y le dieron cita con el oncólogo para dentro de nueve meses, nueve meses, porque no hay citas antes, en Canadá, entonces, en Colombia, con razón nos quejamos de que las citas se demoran, pero es un tema en el mundo entero, nosotros tenemos que garantizar que el sistema de salud que hoy protege a los colombianos mejore, y sobre todo que las citas no se demoren tanto, pero eso se hace, no destruyendo lo que hay, sino mejorando lo que hay, por ahora, yo creo que vale la pena mirar, cuál EPS es la que atiende a Darío, para mirar que podemos ayudarle de alguna manera a generarle su cita, y después, Paula o Carolina fuera del micrófono me dan el dato, se los agradezco a mí. Claro que sí, ya lo estamos anotando, por favor, presidente Roy Barreras, no se me mueva, vamos a una pausa comercial, y ya regresamos. Desde que fue diagnosticado, se siente mucho más presente, y disfruta más su día a día, y nos contaba que ahora se pone su música, mientras va hacia el trabajo, y quiero comentarle, o preguntarle más bien, dos cosas muy básicas, doctor, ¿cómo es su día a día hoy, y cómo se alimenta usted para cuidarse? Bueno, me van a regañar con la segunda respuesta, otra vez, sobre la alimentación, y eso por ahí, confieso que yo le hice caso a todos los médicos, menos en la dieta, porque una médica maravillosa, la oncóloga, radióloga, se llama la doctora Soylan, muy juiciosa, se puso a hacer de una dieta, donde me prohibía la mitad de lo que me gustaba, y la otra mitad me lo restringía, y bajo mi lógica de una actitud para vivir la vida, dije, no, yo voy a vivir la vida, o sea, yo no voy a pasar un año comiendo el maravilloso, porque, y los alimentos que me prohibían, era para evitarme los síntomas, para evitar las náuseas, el reflujo, los vómitos, no para curar el cáncer, sino para generarme menos molestias, pero a mí me produce más molestia, comer cosas aburridas, mi suerte que lo primero que hice cuando me hizo la dieta, es que el otro día me metí una bandeja paisa, que me hace una foto, y al segundo día una arepa de huevo, costeña deliciosa, y al tercer día una tollao de ayuno, y como de todo, hasta donde las náuseas me dejan, así que la dieta sí, es lo único que he incumplido, no lo recomiendo, debo decir, por supuesto que hay alimentos, que sí enferman, las comidas ultraprocesadas, las alzamentarias, en mala calidad, en exceso de azúcares, el alcohol por supuesto, y qué decir del veneno terrible que es el tabaco, pero en general, una alimentación sana y variada, que tú puedas disfrutar el bocado que te metes a la boca, eso es lo que yo he querido hacer, mi día a día, pues es ahora un poco más intenso, yo, una de las ventajas de la arquimia en mi caso, es que me da insomnio, entonces me despierto dos, dos y media de la mañana, como que se han visto mis crinos, puedo leer más, y puedo escribir mi libro, porque el descuento voy a sacar, de bailando con la muerte, porque la muerte me la bailo, la canso, la siento, le gano, entonces estoy escribiendo ese libro, ya lo terminé, y salgo muy temprano, hacia el trabajo, nosotros tenemos reuniones de trabajo, a veces desde las seis de la mañana, a las seis y media, las plenarias a veces terminan a la medianoche, pero en un día como hoy, que no hay plenaria, acabo de terminar una reunión, que aproveche la cuña, porque tiene que ver con salud y algo más, una reunión con Red Papaz, con la Fundación, de Protección de la Seguridad Vial, de Maribotajicio, con un grupo de plomber, filántropo, porque necesitamos aprobar la Ley de Seguridad Vial, que presenté hace seis meses, para salvar vidas, hay ocho mil personas inocentes, que mueren cada año en asientos de tránsito, que son todas prevenibles, se mueren más personas en asientos de tránsito, que en el conflicto militar y armado, y a mí eso me angustia mucho, y el treinta y ocho por ciento son niños, que se están muriendo en asientos de tránsito, sobre todo los que llevan de pasajeritos en las motos, sin ninguna seguridad, salen volando por los aires, y se matan en esos asientos de tránsito, entonces, estamos haciendo mucha presión, para que la ley que está en la Comisión Sexta, hace seis meses que la presenté, mañana la aprueben en primer debate, y esa era mi reunión de hace un rato, y ahora que termine esta amable entrevista, sigo pues con una agenda de trabajo, que tiene que ver con la ley de sometimiento a la justicia, con la reforma laboral, la pensional, y con los temas que tenemos que cumplir de los colombianos. Doctor Roy, a esta hora también nos llama Ernei, usted dónde se encuentra, y cuál es su pregunta, o qué nos quiere decir hoy en salud, y algo más. Muy buenas tardes, muchas gracias. Doctor Roy Barreras, presidente del Congreso, yo lo conocí a usted Cali, hace algunos años, y déjame decirle, quiero felicitarlo, por esa capacidad que tiene usted, inmensa, inmensa, y de su operación, usted en esa época, que estuvo en el barrio de mi suegra, yo estaba visitando a mi suegra, y estoy diciendo unas palabras muy lindas, que nunca, nunca se me han olvidado, siempre las tengo presente, y es que en el proceso de paz, cualquiera que sea, y en el particular que estábamos trabajando en ese entonces, con el doctor Santos, usted dijo algo muy lindo, dijo, es que son seis mil madres que están llorando ahora, seis mil madres menos, que están llorando a sus hijos, porque es que los que están en la guerra, los que estamos tirando allá a la guerra, son los hijos de los pobres, no recuerdo exactamente el discurso suyo, se finalizó así, pero eso a mí no me ha podido olvidar, usted es un amante de la vida, y protege la vida, y todo lo que usted hace, en este país, a nivel político, es alrededor de la paz, de la vida, y por eso yo estoy, inderatamente sorprendido, y deseo, deseo doctor Barreras, que, que usted, continúe con ese, con ese, con ese mejor, con ese mejoramiento, no es el término decirlo, en este momento, y es, a mí me impresiona, realmente, esa capacidad suya, lo aprecio mucho, y, y deseo de verdad, que, que siga así, como va mejorando, que lo necesitamos para rato. Muchas gracias, Ermey, por esas palabras estimulantes, y, y sirva eso, para, para repetir lo que nos ha dicho Ermey, a todos, y a la guerra van los hijos de los pobres, y esos jóvenes mueren en la guerra, y en el mercado de la violencia, recluta jóvenes humildes, para meterlos en grupos ilegales, que también terminan muriendo, y esas madres, terminan sufriendo. Tuvimos una ventana de esperanza, cuando firmamos el acuerdo de paz, y hubo seis mil, siete mil muertos menos, que eran siete mil, madres que lloraban menos, que no lloraban, porque sus hijos se salvaban, y yo creo que hay que perseverar, en esos acuerdos de paz, porque aunque pareciera un tema, distinto a salud y algo más, pues la salud es mantener la vida, y hay gente que muere, ya dije, por accidentes de tránsito, pero también hay gente que muere, por violencia, y por supuesto, tratar de parar las violencias, es parte de la tarea de salvar vidas, que es la tarea mía, y la tarea del hierberito, que ustedes pusieron como música inicial, que era un vendedor, de plantas medicinales en Cuba, y es una canción que hizo famosa, Celia Cruz, pero ustedes pusieron otra versión, me encanta el hierberito. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que le ha dejado la maestra de enfermedad en esto? ¿Qué es lo que usted más nos podría decir? Mire, este es el mensaje que me ha dejado, y es el que quiero compartir con ustedes. Que pasamos por la vida tragándonosla y no la saboreamos. El primer mensaje es que la vida es bella, cada árbol, cada amanecer, cada luna, cada atardecer, cada llovizna, cada cachorro, cada sonrisa, cada persona que camina, que corre, cada joven que va en bicicleta, es bello, son bellas las mujeres que cantan, son bellas las personas que están haciendo su oficio con amor, que abrazan a sus hijos, y nada de eso lo disfrutamos cada día, basta ver la belleza para gozársela, y sobre todo si ves la belleza más cercana, en tu círculo más cercano, de tu familia, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, hay gente bella, hay gente que te quiere inclusive, o que si no te quiere te tolera, pero eso ya es un acto de afecto, hay que convivir disfrutando al otro, no peleando con el otro, hay un montón de conflictos de riñas, en el trabajo, laborales, con los vecinos, que son verdaderamente tontas, que si uno le dijera a esa persona, usted se va a morir mañana, le va a dedicar la vida a pelear con el vecino, o con la vecina chismosa, o con el compañero de trabajo, o mala persona, no le dedique la vida a eso, pase por encima, gócese la vida, gócese la que es bella, y que vale la pena disfrutarla. Alicia, usted dónde se encuentra, y qué nos quiere preguntar hoy. Hola, buenas tardes, para felicitarlos por el programa, pues no llegué a tiempo a escuchar el programa, quisiera preguntarle al doctor, cómo le descubrieron que tenía la enfermedad de colon, qué síntomas tenía él, cómo se enteró de que tenía el cáncer de colon, muchas gracias. Bueno, sí, les contaba al principio que fue un chequeo rutinario, y yo no tenía síntomas, pero me hice un chequeo disciplinado, y entonces repito, porque eso ayuda, cada dos años, los mayores de 50 años, hombres, debemos hacernos un chequeo de próstata, el analígeno de próstata, y el chequeo de endoscopia y colonoscopia, para prevenir las principales causas de cáncer en el hombre, que son la próstata, el estómago y el colon, y las señoras, deben hacerse disciplinadamente cada año, su citología, su revisión con el ginecólogo, su autoexamen de seno, su ecografía mamaria, para prevenir las dos principales causas de cáncer en la mujer, que es el cáncer de útero y el cáncer de seno, esos cánceres son prevenibles, se pueden detectar a tiempo, y si se detectan a tiempo, se curan, de manera que el chequeo salva vidas, háganse los controles. Bueno, pues doctor Roy Barreras, presidente del Congreso, muchas gracias por estar hoy con nosotras, aquí en este nuevo programa de la W Radio Salud, y algo más, muy importante tener en su testimonio, todos estos consejos que le está dando a los oyentes, a los pacientes de este tipo de cáncer, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Paula, Carolina, a los oyentes, a las familias, y que se gocen la vida a partir de este mismo momento, que vale la pena, y que tengan causa y propósito, la vida tiene que tener propósito, para que valga la pena luchar por ella. Feliz tarde a todos, Dios los bendiga.